En la actualidad hay muchas preguntas y pocas respuestas. Nosotros te llevamos las respuestas en la voz de los protagonistas. Elecciones 2013 en Red Misiones, Web TV y Radio 907. Más voces, más democracia. Amplia cobertura en el aire de posadas. Información al instante en redes sociales. Entrevistas a fondo. Destacados profesionales del periodismo. Y toda la verdad. Elecciones 2013 en Red Misiones, Web TV y Radio 907. Más voces, más democracia. La sociedad es dinámica y por ende el crecimiento de una sociedad es dinámico. Y los servicios son dinámicos y la prestación de los servicios van a tener que acomodarse a las demandas de la nueva ciudad. Claro. Esto es así. Te iba a preguntar, vinculado a esto, ¿no? Escuchamos a la gente a través de los mensajes de texto, a través de las charlas, a través de lo que se cuenta. Y tienen problemas a veces que son básicos, digamos. Muy simples de solucionar. A ver, la limpieza, que entre el colectivo, que arreglen la calle, que fumiguen dos o tres cositas, ir a nombrar a público. Digo, ¿por qué eso sigue estando ausente o por lo menos tan presente todo el tiempo? No, porque son cosas de mantenimiento de servicios, digamos. O sea, no es que eso tampoco va a terminar. El que te diga que eso se va a acabar es mentira. Porque si, por ejemplo, yo estuvimos el otro día en un barrio ahí en la calle Hungría y Mendoza. En la esquina hay un señor que tira la basura todos los días. Sí. Entonces, si tenemos un problema de un tipo que todos los días tira basura en la calle, entonces después aparecen los perros, por supuesto, todos los vecinos enojados. Aparecen los perros, desparraman la basura, es un desastre. Y no hay un problema de la municipalidad, hay un problema de un vecino que la verdad que tiene normas de convivencia que no son las apropiadas. Y bueno, va, se va, se multa al vecino, se limpia la calle. ¿Cuántas veces vamos a limpiarla? ¿50 veces vamos a limpiarla? La verdad que hay que también, la gente tiene que ayudar, y en esto hay un trabajo muy fuerte de concientización y de educación al ciudadano para que conviva dentro de un marco de limpieza, dentro de un marco de orden que permita vivir bien también a su vecino. O sea, no es que uno pueda usar la vereda para tirar la basura. No, no, seguro. O sea, eso pasa por la responsabilidad de cada uno. Ojo, vos podés pasar todos los días con el camión y si el tipo la tira, la tira. ¿Vos creés que pasa eso? Esa es la pregunta que te hago. Yo no lo conozco porque estoy afuera, digamos. Yo lo que escucho es que la gente tiene quejas. No sé si es porque no limpia, ellos mismos no limpian. No, no, no. Hay cosas que tienen que ver con... Yo te puntualicé un caso que en un barrio está generando un problema enorme. En un barrio acá y cerquita. Pero no tiene que ver con los demás barrios, digamos, que hay. Y cerquita. No te puedo decir que en todos lados hay gente así. No. Pero hay casos puntuales donde esto pasa. Y por otro lado lo que tenemos que ver es que nosotros hoy tenemos un servicio de recolección que está bastante bien en términos de lo que me... Yo te estoy hablando de lo que me dice el vecino en la calle. Hoy que estoy saliendo a la calle a preguntar qué pasa y todo lo demás. Lo que estoy viendo es que hay recolección. Hay lugares que tienen por ahí una frecuencia mayor. Que bueno, que eso siempre se puede trabajar. Y eso tiene que ver otra vez con inversión, con trabajo, con recursos. Cuando vos hablas del transporte, por lo general hay unos barrios que están en la zona del barrio Belén y que están muy preocupados porque a las 10 de la noche se quedan sin colectivo. O los días de lluvia porque por ahí están mal las calles, muy mal las calles. Entrar con el colectivo es un riesgo. Y en esos casos, ¿qué se hace? Y en esos casos, la hora pública va a ir llegando, obviamente. Siempre hay un criterio, y esto es importante. La hora pública tiene que ser manejada con un criterio de prioridades. Y la prioridad está en que lo primero que se hace, debería asfaltar o arreglar, son las avenidas. ¿Sí? Por el tema de la accesibilidad. Primero las avenidas. Después, aquellas calles que hagan a la conectividad con los centros de salud, con los centros de seguridad, con la comisaría, con los colegios. Entonces, las prioridades, imagínate. Primero, todo lo que hace a que de un barrio todos puedan salir al mismo lugar rápido. Por cuestiones de urgencia de salud y demás. Entonces, las prioridades tienen que ver con eso, digamos. Primero las avenidas, porque son las vías de acceso más rápidas. Y eso descongestiona. ¿Y crees que ese es el plan? Por supuesto. No, no es que creo. Estoy seguro que ese es el plan. Ese es el plan y que se viene llevando adelante hace mucho tiempo. Esto es un permanente hacer. Esto es lo que te digo, es un permanente hacer. Y por supuesto que en algún momento esas cosas van a llegar. Van a llegar, tienen que llegar, digamos. Porque se va llegando a todos lados. Va a llegar un momento en que vamos a tener una ciudad que a lo mejor va a ser mucho más grande. Va a estar unida completamente. O sea, le decimos eso, vecino, que es cuestión de tiempo, por ejemplo. Siempre es cuestión de tiempo. Lo que no hay que hacer es parar de hacerlo. Porque, a ver, yo te cuento una cosa. Yo nací en el barrio Malvinas. Cuando yo nací era todo de tierra. Hoy no hay una calle de tierra. Del centro al barrio Malvinas no hay una calle de tierra. Yo puedo ir en asfalto completamente. Y adentro del barrio Malvinas está todo empedrado. Ese no era mi barrio. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, evidentemente, cambió la ciudad. Claro. La avenida San Martín está faltada. ¿La gente no entiende eso? No, no, la gente no entiende. ¿Entiendes? Sí, la entiende. Lo que la gente le plantea es la necesidad que tiene y la urgencia. Claro. O sea, la gente la entiende. No es que no la entienden. Yo hoy te digo el humor de la gente es muy bueno en la calle. Eso, ¿cómo te recibes? Muy bueno. Mirá, yo te voy a decir, ayer estuvimos en la chacra 144. En esa chacra estaba, dentro de la reunión barrial estaba el secretario de Obras Públicas. Todo el gabinete de los secretarios del municipio. Avalando con su prestigio, su trabajo y su cara y su persona a la lista de candidatos que venía a hacerse conocer. Entonces, si vos me dijeras que hay un mal humor, esa gente no aparece. ¿Me entendés? Aparte, capaz que ni siquiera quiero que vaya, pero va a avalar con su nombre, con su cargo y con su prestigio. Va a avalar lo que nosotros vamos a pedir, el voto de confianza. Y cualquier cosita que está mal en el barrio, ya ellos están tomando nota. A ver, yo este barrio, ellos lo conocen perfecto. Viven adentro de los barrios, viven trabajando. O sea, y conocen a los vecinos y están hablando permanentemente. A mí se me acercó un vecino y me dijo, mirá, nosotros hoy tenemos dos cuadras. O sea, tenemos el empedrado acá, pero ahí tenemos dos cuadras de tierra que nos gustaría. Que si llegan a empedrar esto, nosotros ya salimos al asfalto, no tenemos tierra hasta el asfalto. Y bueno, estaba ahí el Secretario de Obras Públicas y dijo, esto lo venimos trabajando desde hace un tiempo. Se sentó con el vecino, le explicó, mirá, esto lo venimos trabajando. ¿Te acordás que hicimos? Había un conocimiento entre vecino y el funcionario público. Y estaban hablando y sí, sí, esto había quedado pendiente de tal cosa. Es interesante ese dato, teniendo en cuenta otra vez lo que te decía al principio de la charla. No había escuchado la visión de un candidato oficialista recorriendo los barrios. Sí había escuchado la otra versión, que cuando llegan los candidatos, la gente está enojada, que el humor social es otro. Probablemente el candidato que vino acá, el candidato de oposición, o los varios candidatos de oposición, yo no los vi a ninguno caminando en la cárcel. No los vi. O sea, que no fueron. No sé, yo no los vi. Probablemente estaban en otros barrios que nosotros no tuvimos. O independientemente de eso, quizá la gente reaccione de una u otra manera de acuerdo a la gente. Mirá, no sé. Pero lo interesante es saber tu mirada. No sé, yo no te puedo decir que Posadas no tiene carencia. No, tiene carencia. Es ridículo que te diga que no tiene carencia. Porque, como te venía diciendo, Posadas es una ciudad que creció, sigue creciendo y va a seguir creciendo. Con lo cual, siempre vamos a tener que ir creciendo en términos de servicio y obra pública. Ahora, el que sale a la calle y dice que está toda la gente enojada, y que pasa tal cosa, y está todo sucio. Mirá, yo, la verdad, para mí, fuimos a otro barrio. Sí, fueron a otro barrio. O sea, porque no... No, quizá la gente reacciona, porque también hay mucho de... Pero la gente no tiene... Mirá, no es mi primera campaña. No es mi primera campaña. No, está bien. Y yo la campaña anterior, yo la campaña anterior también, y vi un humor un poquito más, un poquito diferente del humor de ahora. Yo lo veo... Sí, 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 es mucho más positivo... ¿O esta? Esta. Ajá, pero... O sea, y te lo digo, siendo candidato oficialista también en la otra. O sea, realmente había lugares donde vos ibas y la gente te retaba. Ajá. Porque te faltaba esto, porque me prometieron tal cosa, porque tal otra. Bueno, hoy yo, por ejemplo... Comparativamente mejoró el... Mejoró, y justamente estuvimos en un barrio donde le preguntamos que tenía problemas... Ese barrio tenía problemas con los mosquitos, porque es la zona ahí del Arroyo Mártir, pero del lado de Villa Cabello para acá. Sí. Entonces, están muy cerquita de la costanera nueva, esa costanera que se está terminando ahí, y ellos estaban con muchos problemas de mosquitos en aquel momento. Estaban con problemas de mosquitos, incluso me acuerdo que Carlitos Bae había hablado con ellos de organizarse para hacer un programa de mosquiteros para el barrio. Entonces, preguntamos, justamente, ese mismo, esa caminata que hicimos, estábamos compartiendo con Carlitos Bae también. Y preguntaba cómo estaba el tema de los mosquitos, no, mejoró muchísimo, claro, se desmalezó, se limpió, se... O sea, hay cosas que... Evidentemente hay mucho de catarsis también en esto, te digo, desde los medios también, escuchamos a veces mucha catarsis de la gente, pero después... No, está mal, digamos. Las cosas siguen... A ver... No, 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 digo que esté mal, pero digo... Allá nosotros tuvimos una queja puntual de una persona también, antes de ayer, tuvimos una queja puntual de una persona porque la calle Viván con una zona está muy mal, y la verdad que tenían los pozos tremendos, producto de que están pasando por ahí los camiones de obra y demás que están haciendo la costanera dos cuadras más abajo. O sea, reconocés quejas, pero la relación es igual mejor que hace dos años. Pero es que no hay ningún problema, es que el tipo viene y te dice, mirá, Julio, mirá lo que está en la calle, a vos te parece que tengamos esta calle así, te la plantea, bien, y la verdad que no. ¿Y qué pasó? Le digo, porque esta calle es una calle que generalmente está arreglada, que si no, no, desde que está la obra los camiones pasan cargados, hacen pozos, bueno. Bueno, hay un porqué de cómo están las cosas. Perfecto, bueno, hablamos, ahí nomás, hablamos con el secretario de las públicas, le pedimos, mirá, fíjate, pasa esto. Yo te digo, eso fue ayer, se lo pasé ese mismo día el secretario de las públicas y me dijo, ya vamos a ir ahí a ver cómo solucionamos, por lo menos vamos a pasar más seguido para que la máquina pase más seguido, porque evidentemente igual va a seguir pasando, mientras esté la obra, los camiones van a seguir pasando cargados, con lo cual van a seguir causando daño. Pero estas son soluciones de coyuntura de momento y después hay que hacerlas de fondo, ¿no? Esa zona ya se podría ir empedrando y demás más adelante. Seguramente eso está dentro de un plan. Hay un plan, hay que seguirlo y hay que hacerlo. Bien, te quiero aprovechar sin extenderlo demasiado, está básicamente planteada tu visión de las posadas e incluso, bueno, la idea del plan a seguir desarrollando. Ahora, en lo institucional, en el Consejo Deliberante, ¿cuál es el rol del concejal? 90.7 Refiniciones La evolución De la radio